Estoy ardiendo en el sofá y así sin más te vas Me dejas loco, me pones la cabeza al revés Cierro los ojos para ver si así me olvido de tu piel tan peligrosa Y te evaporas en la oscuridad sin decir nada Como un fantasma, calientas y de pronto te vas No juegues que me estás matando, tus ojos no saben mentir Me tienes ardiendo en tus labios, no puedo más Eres tan peligrosa Eres tan peligrosa Sientes temor hoy del amor No quieres saber nada Prefieres irte Yo te juro corazón Que no te voy a lastimar No tengas miedo Yo sé descifrar tus secretos Tus besos no saben mentir No quiero ser tu pasatiempo No puedo más Eres tan peligrosa Oh, 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 oh Mujer, no lo haces bien, mujer Eres tan peligrosa Oh, 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 oh Mujer, no lo haces bien, mujer Mujer, no sé qué diablos tienes tú Me estás volviendo loco Te vas y vienes Sin pensar en mí Me estás queriendo poco Mujer Por Dios No sé qué quieres tú Me estás volviendo loco Te vas y vienes Sin explicación Te estás queriendo loco Oh, 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 oh Mujer, no lo haces bien, mujer Eres tan peligrosa Oh, 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 oh Mujer, no lo haces bien, mujer